El almíbar, melocotón, en almíbar Y llegó el melocotón, y llegó el melocotón Tolón, 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 tolón Hay fruta que nos gusta, te va a alimentar Su dulce almíbar, el melocotón, ton, ton El almíbar, déjate consumir por el melocotón Déjate consumir por el Déjate consumir por, déjate consumir Déjate el melocotón El almíbar, melocotón, el almíbar Melocotón, el almíbar Estás listo para este cumbión Mueve, mueve el culo, baila con todo flow Flow, perea y dale al melocotón Mirar los estragos le da Escucha la canción, va a sonar Mírame el rebote que vas a dar Ignoralo, fuerza tu creatividad Aquí viene el melocotón Que suena el rototón Aquí viene el melocotón Que suena el rototón El almíbar Melocotón, en almíbar Melocotón, el almíbar Melocotón, el almíbar Déjate consumir por el melocotón Melocotón, el almíbar Melocotón, el almíbar Hay fruta que nos gusta, te va a alimentar Su dulce almíbar El melocotón, el almíbar El melocotón, el almíbar Déjate consumir por el melocotón Déjate consumir por el Déjate consumir por el Déjate consumir por Déjate consumir Déjate el melocotón El almíbar El almíbar El almíbar En, locotón, el almíbar Aquí viene el melocotón Que suene el rototón Aquí viene el melocotón Que suene el rototón El Almivar Locotón en Almivar Locotón el Almivar Locotón en Almivar